Muy buenas a todos amigos, espero que estéis bien, aquí Gamer Davo y bienvenidos al canal, el vídeo es un vídeo de Clash Royale chicos porque ha salido el torneo real y os traigo dos mazitos para que podáis ganar en este torneo Pues chicos ya estamos por el juego y si, he estado probando bastantes mazos chicos pero os traigo dos, vale, que son los mejores que he conseguido porque he estado probando varios y solo me han convencido estos dos, vale, así que son los que os voy a recomendar Este es el primero que es un mazo que, bueno, como han subido ahora el gigante eléctrico y la bruja nocturna es un mazo que está súper fuerte en el meta en sí y en este torneo pues también Que como veis pues es uno de aguantar hasta el x2, vale, de ir defendiendo, tenemos muy buenas defensas con el príncipe oscuro, la jaula del forzudo, el bebé dragón, el barrio de barro y sobre todo con el tornado para activar la torre, vale, está muy muy bien para defender Y ya en el x2 comenzamos con el gigante eléctrico desde atrás con un buen push y tenemos el rayo porque me estoy encontrando un montonazo de estructuras así que creo que va a venir muy pero que muy bien chicos Así que este es uno de los mazos y el segundo es este, es un mazo de gigante noble, vale, con el esqueleto gigante que ahora se está viendo mucho esqueleto gigante y este mazo está muy muy roto Tenemos el pescador para activar la torre o para quitarle al gigante noble todo lo que nos puedan tirar para defenderlo, tenemos también el espíritu eléctrico que hace esa función de poder matar a tropas de poco coste Que rodena al gigante noble o simplemente para ciclar, tenemos el cazador para defender junto con la reina arquera y de hechizos, el tronco, vale, el tronco y el terremoto que he dicho que había muchas estructuras Y aquí ponerle rayo no lo veo tan necesario, así que chicos nos copiamos este mazo y vamos a por la primera partida de este vídeo Pues chicos ya estamos por aquí, nos ha encontrado, oye nos desea buena suerte, pocas veces se encuentra esto, vale, mala suerte la verdad Él nos desea buena suerte pero yo digo que es mala suerte, ¿por qué? porque podríamos haber empezado con el pescador y nos habríamos ahorrado Bueno, igual no mucho daño pero podríamos haber activado la torre del rey lo cual viene bastante bien, dame un segundito Que voy a subir el volumen, vale O sea que va a ser, ya creo que ya sé que mazo es, un ciclador rápido que tiene la reina arquera, ya veréis 100% Va a tener la reina arquera, ahí está Vale, pues este mazo en el x2 lo que va a hacer es estar tirando todo el santísimo rato Ahora tirará la habilidad supongo No, pues no ha tirado la habilidad Vale, pues para mí se equivoca, o sea tira la habilidad bastante tarde ¿Por qué? porque se va a asumir mucho mucho daño Y ahora en cuanto empiece a pasar el puente pues tiramos esto y el cazador ¿El cazador qué? pues que va a ir matando uno a uno a los puercos, algo es algo, ahí está Y bueno, venimos a ver cómo defiende ahora a este push que se le viene porque ya no tiene Como hemos visto, bueno, es el cazador que lo mata de una Vale, vale, bueno, pues mira, no lo ha defendido ni tan mal, eh No lo ha defendido ni tan mal, lo único bueno es que voy a tirar yo al noble Y eso le pega a torre Pues perfecto, esto que va a ser torre 100% porque ya la bomba la va a dejar a dos ¿A un golpe de noble o a dos? A dos golpecitos de noble, muy bien Vale, pues no estamos tan mal Y la reina arquera que vamos a ver cómo la defendemos luego, vale Seguramente ya sé cómo la voy a defender simplemente poniéndole en la cara esto Literalmente va a ser así Voy a coger el pescador Para atraer y activar la torre del rey Ahí está, esto que lo plantamos, el pescador por aquí Y vamos a tirar también el tronco para hacer un poquito más de daño Y que eso no nos haga... Oye, pues mira, no va a activar la torre porque se va a morir todo Pues oye, ni tan mal, mucho mejor, eh Sin duda mucho mejor Y vamos a tirar ya al noble delante del pescador Y esa reina arquera pues que creo que se va a morir, ¿verdad? No, no le ha dado la bomba Vale, pues nos va a igualar la torre Pues no, vamos a obligarle a tirar algo más Para poder acabarnos con la torre Lo cual está muy bien, que tenga que gastar un hechizo O algo del estilo Es increíblemente bueno para nosotros Empezamos con el gigante desde atrás Y eso sí, vamos a obligarle 100% lo que he dicho A obligarle a gastar Un hechizo en la otra línea, ¿vale? El tronco que viene ya por aquí Volvemos a tirar el cazador Y esto que no va a hacer mucho daño Ahí está, tiene que gastar el hechizo Perfecto Vamos a tirar el gigante noble por delante Acompañado del terremoto Y esto a ver cómo lo defiende, ¿vale? Porque esto que no va a servir para nada Seguramente eso es Ahí tira el... El paquete Y eso que va a pegar en torre Pegará en torre Tendremos suerte de que pega en torre la bomba Creo que pega en torre y esto es GG Pues GG, chicos Os he dicho que este mazo iba muy pero que muy bien Y el mazo del rival era muy bueno Pero es que el terremoto He probado muchas partidas Y he visto que es necesario tanto el rayo o el terremoto Así que GG, chicos Ganamos esta primera partida Y vamos a por la segunda con este mazo Pues chicos, ya estamos en la segunda partida Vamos a desearle buena suerte Y vamos a ver qué nos da el rival No me gusta empezar así ¿Por qué? Bueno, sí, me gusta empezar con el pescador Por si las moscas Pero me... Bueno, pues voy a tirar el tronco Qué remedio, ¿verdad? Voy a tirar esto también Y vamos a ver qué tiene el rival Vale, reina arquera Pues esto aquí En la cara de la reina arquera ¿Por qué? Porque si tira la habilidad Pues que muera la reina arquera directamente ¿Sabes? O sea, directamente que muera la reina arquera Vale, no decide defenderla Tendrás... Yo creo que tiene estructura Algo va a tener que tirar Porque si no le va a llegar a torre Y le ha llegado a torre ¿Qué ha hecho? Vale, pues calcula bastante mal La bomba que explota Y nosotros que vamos a intentar activarnos La torre del rey Con el... Va a cargar, obviamente Pero vamos a intentar activarnos Que yo creo que sí que activa, ¿no? Qué auténtica troleada Pues vamos a tirar el tronco así A ver si Focus sea... Vale, pues mira Hemos tirado mal el pescador Conseguimos aún así Activar la torre del rey ¿Y qué tiro esto? Porque sí, seguramente Tenga Tesla O tenga torre infernal Pero bueno Tenemos ya el... El terremoto ¿No tiene torre infernal ni Tesla? Pues bastante bien para nosotros O sea, no nos vamos a engañar No, ahora Vale, tiramos la habilidad ¿Para qué? Para que acabe con eso Y Reina Arquera Que usa su habilidad Efectivamente Bueno, no pasa nada Tiramos nuestro cazador Un poco tarde Pero bueno Nos asumimos dos golpes Y ahora hay que tener cuidado ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo que ver Vale, tiene muchas cartas O sea, un poco raro, ¿no? En plan, tiene muchas cartas Que para Kiki de Mago y Mosquetera ¿Me entiendes? O sea, es un poco raro Pero bueno Tiramos aquí el tronco Y matamos a las dos tropas Vale, pues estamos ¿El terremoto cuánto quita? 54 Vale, vamos a empezar Con el gigante noble desde atrás No nos preocupa Y la cosa es como defendemos El... No sé si tiene estructura o no Pero bueno Me la voy a jugar un poquito Hacer un poco de daño Y si no, pues ya dejarlo A dos ciclados Voy a tirar esto por aquí Para que el pescador Pesque a la bruja realmente O bueno O pesque en este caso Al... Al mega caballero No ha conseguido pegar Y era clave Qué mal Esa habilidad de la bruja Ha sido malísima Vamos a tirar el terremoto Para hacer un poquito más de daño Mira Y encima tira la... La... ¿Cómo se dice? A la princesa Así que GG Yo creo que esto ya va a ser partida Para nosotros, chicos Porque es esa bomba Que va a explotar Simplemente tiramos el tronco Para acabar También con la princesa Y con la torre GG, chicos Acabamos ganando también Esta partida Tiramos el gigante Por si lo moscas Incluso la habilidad de reina Llega tarde Pero bueno No pasa nada GG Ganamos esta segunda partida Con este mazo Y vamos ya a por la tercera Con el mazo De gigante eléctrico Pues ya estamos en esta tercera partida Vamos a desearle buena suerte Ey, mira que bien Mira que majete Sacamos a la bruja Bueno Él limpia una corona Yo le saco la bruja Él saca el minero Voy a sacar al íncip En plan sorprendido Es que realmente A mí me interesa Llegar al por dos ¿Sabéis? Me interesa llegar al por dos Vale Él gasta seis Yo gasto ocho Pero creo que Lo bueno es que vamos a tener Vivo al baby dragon Para el ataque Así que He gastado dos más de elixir Él nos saca seis Ahí saca el dragon eléctrico Así que ahora nosotros Que le sacamos elixir Y yo creo que no me va a hacer falta Tirar nada más O sea, estamos bien Vale, pues tírale golem Entonces Ahí ya la cosa sí que se complica un poco Ahí la cosa que sí que se complica Vamos a ver si empezamos a generar puerquitos Vale, pues voy a tirar esto ¿Por qué? Porque me está dando elixir Y efectivamente generamos Tres puercos Uno de ellos ya ha muerto Y no tiene Para defender Vale, pues lo siento Pero esto creo que va a ser un rayo Se van a ir curando entre ellas Sí, pero bueno Es lo que hay O sea, al final Van a acabar muriendo Ahí está otro puerco Y esto que va a ser Prácticamente torre Lo único malo es A ver cómo mato ahora Esa curandera Porque va a tirar los bárbaros de élite Seguramente detrás O no No lo sé Pero bueno De primeras voy a tirar El bebé dragón por aquí La jaula del forzudo Para acá ¿Por qué? Porque creo que solo se va Iba a decir Solo se va A distraer El golem Pero bueno Esto que va a ser La curandera ya muerta Y vale Pues bastante elixir Pues vamos a empezar A pegar ya Con la otra línea Con nuestro Gigante eléctrico Que lo vamos a plantar Aquí en el puente ¿Para qué? Para que le empuje Nuestro príncipe oscuro Ahí está Vale Pues pega en torre Vale Ese tornado Me parece bastante malo No os vamos a engañar Aparte El gigante eléctrico O sea El dragón eléctrico Que ha muerto En la otra línea Pues chicos Esto que va a ser también La segunda torre Y seguramente Si no quiere defender Será hasta partida Pero bueno Vemos que sí que quiere Defender un poquito Nuestro rival Pues vale Vamos a hacer bastante daño Se va a alargar un poco más La partida Pero bueno Esto no va a impedir Que ganemos obviamente Está muy bien la furia Pero esto que lo defendemos De sobra Habéis visto Como lo hemos defendido Y mirar la torre del rival Pues GG chicos Acabamos ganando esta partida Vamos a tirar el rayo Para matar a eso Y que la torre Caiga en las tres cadenas GG Ganamos esta partida Bien fácil Y vamos a por la última partida De este vídeo Pues chicos Ya estamos en esta última partida Vamos a hacerle buena suerte A nuestro rival Y vamos a ver que tal Vale pues nos saca ese Pues muy bien Yo te saco este compañero Vamos a ver De momento no vamos a tirar nada Porque no tenemos Muy buenas cartas Para tirar Vale pues nos activamos La torre del rey Que eso está Bastante bastante bien Asumimos dos golpes De uno de los duendes Pero bueno Tenemos la torre del rey activa Vale pues es un log bait La duda es Si tendrá tesla O tendrá torre infernal Si tiene tesla Podremos ganar mucho más fácil Que si tiene torre infernal Porque ya sabéis Que el tesla muere de un rayo Literalmente Pero la torre infernal no Así que Veremos a ver si tenemos suerte Y tiene tesla Vale porque ya vemos Que tiene Que posiblemente sea tesla Vale pues no he dicho nada Posiblemente nada Pues voy a tirar Mientras el mago eléctrico Es de aquí atrás Porque cuando quiera llegar El gigante eléctrico Esa infernal Que ya habrá muerto Vale pues tiramos La bruja madre Tiramos la bruja madre No es lo mejor Pero bueno Ahí sale un puerquito Y vamos a ver Con que nos defiende ahora Bien esa bruja madre Ahora ya si que si No tiene para otra No tiene para otra Está intentando ciclarla Y yo creo que si la cicla Le tiramos el rayo directamente Pues ahí está Tiramos el rayo Vamos a hacer daño A la valquiria A la torre Y a la torre infernal Así que bastante bien Por nuestra parte Vamos a plantar esto Ya por aquí Por si tuviese otra vez La princesa Vale pues esto Ahora ya si que si Que lo matamos Así con el barril Bastante bien chicos Torre infernal Lo único bueno Es que hemos jugado Muy bien Contra esa primera Torre infernal Y veremos ahora Como lo hacemos Porque ahora ya No la va a malgastar Obviamente Y la va a tener preparada Así que veremos Como lo jugamos Ahora seguramente Tire la valquiria Para defender a la princesa Seguramente No la Ah no Vale pues tiramos la bruja madre ¿Por qué? Porque esto va a generar puerquitos Que nos van a venir muy bien Ahí ya van dos Ya van dos La princesa que está Pegando a la bruja madre A ver si consigue Morir antes Vale Generamos otro Perfecto Tiramos aquí Y va a tirar el Vale muy buena Esto va a ser daño en la torre Ay vale Pues si 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 Es daño en la torre Es daño en la torre Estamos bien Y esto por aquí Nos va a dar tiempo A tirar el barril Así que estamos perfectos Que buena defensa Creo que está ya Prácticamente a rayo 437 Ah no Ah claro Que el rayo pega muy poco Ahora Pues en este Pero mirad el rayo Como es bueno Va a dar a las 3 trofas Encima nos está tanqueando Al gigante eléctrico Tiramos también Esto que va a ser así Mirad Mirad que tornadito Todo para adentro BB dragón GG chicos Ganamos Esta partidaza Que bien jugado Por nuestra parte Hemos sabido Leer muy bien Cuando ha gastado La torre infernal Para acabar ganando Esta partida Pues chicos Estos son los dos mazos Os los recomiendo Porque son los mejores Que he encontrado Para este desafío Y muchísimas gracias A todos por haber llegado hasta aquí Como siempre Nos vemos en el próximo vídeo Hasta pronto